Tení gallito, cantemos esta zamba, agarró el bombito y vamos a hacer este querido homenaje, querido público, esta noche vamos a hacer este homenaje a estos queridos amigos que nos han traído estas zambas, chacareras, para los queridos tucu que están en el cielo, para Tawalpa, para Jorge Cajrule, para todos ellos, nuestro sentido homenaje, realmente fueron quienes nos incentivaron a poder seguir este camino de la música, queremos recordarles desde lo más profundo del corazón y queremos también invitarles a ustedes que puedan cantar con nosotros, en cada vis les va a tocar a ustedes, así que fuerte, cantamos, Lugurita Tucumana. Yo le canto a la luna, porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe, de mi largo caminar. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!